Finales, votación de la señora Jimena Barón. Bueno, Mario, Sole, equipo. A ver, estuvieron bárbaros, chicos. A mí siempre me quedo embelezada con Sole y me cuesta mirar a Mario y hoy Sole te pido disculpas, pero Mario, Jesucristo. Por Dios. ¡Mario! Voy a hacer... La cuestión de bailar un poco. Ah, ¿ves? ¡Melo menos! O sea, realmente, pero más allá del chiste, todo lo que te decíamos del acting y eso, de repente eras otra persona, le tocaste ahí unas partes, yo grité muchísimo. Se escuchaba, se escuchaba de ahí, a 20 metros. Eran gritos agudos, desesperados, porque todo lo que sea 50 sombras me enloquezco y con voz de protagonista, bueno. Voy a ser breve porque está John... ¡Ay, se me juntó el ganado! ¡Estoy muy nerviosa! No quiero descartar a ninguno de los dos. Me encantó lo que hicieron, chicos. Estuvieron espectacular, espectacular. Estoy soltera, Mario. Señores, vamos, todavía se acabó el telabano. Señores, ahí está el voto, se quedó la señora Jimena Barón, votación.